Ahora estamos en el Museo de las Dolores con Laura, la responsable del museo en este festival. ¿Qué tal va todo? Mucha influencia de gente. Sí, la verdad que va muy bien y ha venido muchísima gente y la gente sale contenta de aquí porque también están los chicos del Juglar, entonces que hay mucha animación y expectación. Y muy bien, la verdad que mucha gente. Ahora estamos en la bodega del museo. Explícanos un poco la bodega, Laura. Sí, de lo que trata la bodega es de la denominación de origen. Tenemos expuestos vinos tintos de aquí de denominación de origen de Calatayud, que no solo son de Calatayud, también son de la comarca, que tenemos muy buenos vinos, hay que decirlo. Y luego aquí también tenemos un pequeño juego, que son estos cajoncitos, tienen aromas. De lo que trata es de primero oler y segundo ver. Hay que intentar adivinar los aromas. Son aromas a los que suele oler el vino de aquí de denominación de origen. Muchas gracias y nos vemos pronto. Nada, gracias a vosotros, encantada.